¡Videos tenebrosos que te pueden ocasionar un infarto! ¡Hola a todos! Comencemos a ver los registros de estos videos que son reales y fueron grabados por personas que estaban haciendo otras cosas cuando les sucedió, lo que les causará pesadillas por el resto de sus vidas. Hey, no olvides activar la campanita para que puedas ver nuestros próximos videos. Número 5. Aparición en Argentina Un suscriptor del canal nos envió este video desde Argentina cuando realizaba un recorrido por un lugar abandonado. El chico comenzó a grabar su video en una vieja casona abandonada para así mostrárselo luego a su novia. La casona perteneció a unos conocidos y él quería demostrar a la chica cómo estaba actualmente. Una vez realizado el video, los dos jóvenes tuvieron que verlo dos veces más ya que el chico no podía creer lo que él mismo grabó y lo peor es que él estaba a solo pocos pasos de algo tan aterrador. Observó el video cautelosamente. El chico que lo grabó dice que no vio nada en particular cuando estaba grabando pero ahora que lo vemos con calma, se puede ver claramente que una extraña criatura está mirando fijamente a la cámara. Míralo de nuevo. Sea lo que sea, no parece humano. Realmente no quiero averiguar qué era esa cosa. Número 4. Cámara de seguridad sensible Lo que veremos a continuación fue grabado por una cámara de seguridad sensible al movimiento que colocaron los dueños de la casa para su protección. Era de noche y todo estaba totalmente tranquilo pero más tarde la cámara grabó lo que luego aterró a todo el vecindario que vio las imágenes. En un principio todos creyeron que se trataba de un animal que se metió al patio pero luego cuando analizaron bien el video notaron que se trataba de una entidad transparente que deambulaba por el lugar. Lo más interesante de todo esto es que el dueño de la casa les mostró el video a sus vecinos por si también habían escuchado ruidos en sus patios pero la sorpresa fue descubrir que uno de ellos reconoció en las imágenes de la grabación a su hijo que recién había muerto ahogado en una piscina hacia tan solo una semana. Esto no es algo solo tenebroso sino también muy doloroso y realmente ocurrió. Debe haber sido muy impactante ver a tu hijo muerto deambulando como un fantasma. 3. Karen y su invitado al baile La chica que ahora verás en pantalla sufrió un colapso nervioso después de vivir lo que nunca se imaginó que le pasaría en su vida. Esta experiencia fantasmal fue el episodio más traumático que recordará por siempre. Todo sucedió cuando la chica que llamaremos Karen preparó todo para grabar su video con una coreografía para Tik Tok. Siempre lo hacía porque le gusta bailar y mostrar pasos nuevos para sus seguidores. No importa cuántas veces Karen se equivocara con sus pasos de baile ella veía su video, corregía lo que no le gustaba y volvía a comenzar hasta que todo saliera bien. Pero ese día, cuando le pasó lo que veremos a continuación Karen afirma que preparó todo como de costumbre. Puso su cámara frente a ella, la encendió y comenzó a grabar su coreografía. Nunca se imaginó lo que había detrás de ella. ¡Mira el video! Mientras bailaba, una extraña cosa salió del clóset que está detrás. Karen no se da cuenta porque está concentrada en su baile. Siguió bailando, pero luego vuelve a empezar la grabación. Ella afirma que esta vez no borró los primeros videos y que no le prestó atención a este porque creyó que salió mal pero decidió ver todas sus grabaciones para escoger la mejor y fue cuando se dio cuenta de la extraña cosa que salió del clóset. No podía creer lo que veía. Karen también comenta que escuchó algunos ruidos pero que no le dio importancia ya que creyó que era su gata. El asunto no termina ahí. Esos ruidos los escuchó luego en el sótano de su casa cuando bajó para mostrarle a su madre unos pepinillos que le quedaban y que no había podido vender. Su terror la impactó más cuando vio lo que estaba en el video y que cree que había estado viviendo con ellos en su hogar. ¡Mira el video! ¡Para qué hacer que no se la quade! ¡Ay! ¡No puedo creer! ¡Por fin! ¡Suscríbete! ¡Y si lo que lo ves, yo pulgo por aquí! ¡Suscríbete! ¿Es tu padre? Pareció una criatura del espacio, pero sea lo que sea, hizo que Karen se fuera de su casa despavorida, y aunque sus padres vieron los videos, revisaron la casa y no encontraron nada. Número 2. Aparición en México Un suscriptor de la localidad de San Vicente, México, hizo llegar este video, que fue grabado por una telecámara de seguridad instalada cerca de un río cercano a la ciudad. Según los lugareños, este lugar es conocido ya que siempre se habían escuchado lamentos y ruidos extraños. Muchos de los residentes se acostumbraron a los ruidos, ya que creyeron que eran niños jugando o animales peleando en el lugar. Pero como dijo alguien alguna vez, cuando llegó la electricidad, se acabaron los fantasmas. Cuando instalaron las cámaras de seguridad, pudieron comprobar que ocasionaba los ruidos y gemidos. ¡Míralo tú mismo! ¡Míralo tú mismo! Lo que vimos en el video realmente causa terror. Los vecinos están asustados después de ver ese video y no salen en las noches. En el video se pudo ver que si había animales allí, parecían perros o gatos. También se observó como una extraña entidad transparente aparece y se acerca a uno de los perros que está echado en la piedra. Todo lo que se ve allí es muy tenebroso y parece que se manifiestan otras entidades más que se acercan al lugar, sobre todo cuando una de ellas se va volando por encima de las rocas. Esto parece ser la explicación de los gemidos y ruidos extraños. Es muy posible que los perros las hayan producido cuando veían a las entidades llegar. Mucha gente dice que los perros pueden sentir cosas extrañas. ¿Qué crees tú? Por favor, háznoslo saber en los comentarios. Número 1. Exploraciones urbanas en Brasil. Fatos en Misterios es un famoso canal de YouTube especializado en hacer exploraciones urbanas en lugares conocidos como siniestros en Brasil. En este video nos muestran cómo recorrieron las instalaciones de un hospital abandonado, donde muchas personas afirman haber escuchado extraños ruidos de madrugadas. Los investigadores fueron recorriendo cada uno de los niveles del hospital sin ningún inconveniente, hasta que llegaron al sótano y se estaban buscando algo interesante. Este fue el momento para el gran susto. Observe el video y por favor trata de no morirte. Mientras el camarógrafo va pasando por cada uno de los cuartos abandonados, eso que parece ser un enfermo mental aparece arrastrándose por el suelo. ¡Vaya susto! No se puede afirmar si eso que sale ahí es humano, pero es algo que deja sin palabras a cualquiera. No solo es aterrador, sino que te hace pensar que si es un ser vivo no se ve muy amigable tampoco. Este video realmente es impactante y muy tenebroso, y solo tú puedes juzgar qué es lo que se ve en la escena. Pero no hay dudas, es algo como para salir corriendo. ¿Qué habrías hecho si hubieras sido tú el camarógrafo? Haznos a ver tu opinión en los comentarios. Y muchas gracias por vernos hasta el final. No olvides recomendarnos con tus amistades. ¡Hasta la próxima!